FIFA coins muy fiable, barato y rápido, link en la descripción Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo pack opening Y bueno pues como veis vamos a abrir los dos sobres de 50.000 monedas El FIFA me está dando problemas, no sé por qué, pero bueno, espero que sabrán bien los sobres y tal Y nada pues dos sobres de 50.000 son 100.000 monedas en total Así que ya sabéis, darle like por las 100.000 monedas que me voy a gastar aquí Y que seguramente no me va a tocar nada, como veis se está como recargando continuamente esto, no sé por qué Pero bueno eso, darle like porque no sé lo que va a tocar, pero espero que toque algo porque 100.000 monedas son muchas monedas Así que nada, vamos allá directamente, soy de los que piensan que este tipo de sobres se tienen que abrir porque lo sacan muy pocas veces Así que nada, vamos a ver si tenemos suerte, primer sobre, vaya, vaya, vaya basura, vaya basura de sobre tío Pero como me sale Mertesacker en un sobre de 50.000 monedas tío Pelé, Chikawi, su puta madre Vale, voy a meter todo en el club Y luego ya veré lo que hago Vaya mierda, esperemos que... voy a tirar esto para atrás Como veis lo he puesto en inglés, digo a ver si me confunden por un guiri y me dan algo bueno Pero bueno, no me entonada, vaya mierda Mertesacker tío, espero que se toque algo aquí Porque si no, darle like chicos, por favor, darle like 50.000 monedas, segundo sobre y último, esperemos por favor que toque algo, por favor Y otro del Arsenal, cazorla, pero me cago en su puta madre, ¿qué mierda es esta tío? ¿Qué mierda es esta? 100.000 monedas para que me saca esta mierda Cazorla, clichy, bueno, vale algo, pero es que... otra vez chica, wey anda que... Será muy bueno tío, pero eres más barato cabrón Vaya mierda, vaya mierda de dos sobres de 50.000 Gastar 100.000 monedas para esto Bueno, pues nada chicos, ya veis aquí, super clichy que voy a sacar 9.000 monedas por él Y veré lo que hago, pero es que nada, con esto no llego ni a las 50.000 monedas, creo yo Así que nada, espero que le deis like por la gilipollez que acabo de hacer Por gastarme aquí 100.000 monedas Y nada chicos, pues ya sabéis, si os atrevéis a abrirlo, decidme que os toca a vosotros Porque a mí como veis me ha tocado una puta mierda Y nada, ya sabéis chicos, darle like si... Si, bueno, si os ha gustado o no, porque da igual Porque me he gastado 100.000 monedas y no me ha tocado una mierda Y nada, nos vemos en el próximo vídeo chicos, hasta pronto